Hola, me llamo Elena López Riera, soy la directora de El Agua y estoy muy feliz de poder venir a Valencia a presentar la película y sobre todo de hacer ese coloquio con el público que al final es lo más importante cuando haces una película encontrarte con las emociones de la gente después y que todo ese trabajo se haga real. Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si te río, te maldito. Hola, soy Rafa Molés de Sucafins, productor de El Agua. Estamos súper orgullosos de haber podido hacer esta película, que Elena haya hecho esta película, que es la primera vez que una directora valenciana llega al Festival de Cants y desde Berlanga ninguna otra directora había estado en Cants, lo cual nos da mucha felicidad saber que desde aquí, desde Valencia, se puede hacer cine como este y, como siempre, o mejor ver estas películas que así, a los LIS, aixina que os esperemos y nos vemos en LIS. Nos vemos en LIS.